CART Clínica, terapia de estimulación térmica para el dolor y otras enfermedades. Presenta tu sección VIDE. Muy buenos días, el tema de hoy, los workaholics, aquellas personas que tienen adicción al trabajo. El término workaholic o trabajólico generalmente tiene una connotación negativa y no hay una definición médica para esta condición. Sin embargo, es alguna forma de desorden de personalidad, objecidio compulsivo, pues afecta directamente en el comportamiento de una persona. El workaholic no es otra cosa más que una persona que ama de una manera obsesiva, de una manera exagerada, el trabajar. Esta adicción en la persona prácticamente afecta en la conducta, pues va prácticamente de manera progresiva. No se explica por una necesidad laboral, sino con una necesidad psicológica, ya que pierden estabilidad emocional y se convierten en adictos al control, al poder, en ese constante intento por lograr el éxito. Es una de las adicciones comportamentales más aceptadas y justificadas por nuestra sociedad, ya que es bien visto que una persona sea prácticamente trabajadora. Las personas con adicción al trabajo suelen hacerlo sin sentir esa obligación y dedican demasiado tiempo a esta labor. Incluso se sienten mal con ellos mismos si laboran un promedio de ocho horas al día. Suelen negar el problema y este hecho hace que muestren de una manera desinteresada otras facetas de su vida, como puede ser en los hobbies, una relación personal, incluso hasta la misma familia. Aunque se observa en ambos sexos, afecta en mayor parte a los hombres en una edad promedio de 33 a 50 años. Ojo, un 64% de las personas que tienen esta adicción trabajan más de 10 horas al día y 9 de cada 10 se llevan trabajo todos los días a su casa. Cabe resaltar que no toda dedicación intensa al trabajo es una adicción. Puede haber personas que tengan una carga exagerada de trabajo, pero saben desconectarse prácticamente en su tiempo libre. ¿Cómo los podemos identificar? No se retiran de trabajo, lo hacen por convicción, no se manejan a base de un horario determinado. Se llevan todos los días trabajo a su casa, sienten que hacen algo incorrecto, si trabajan un promedio de ocho horas al día prácticamente no lo pueden hacer y las vacaciones les resultan interminables, prácticamente no están para descansar, se sienten mal con ellos mismos. Consecuencias que pueden tener. Relaciones familiares quebradas, matrimonios prácticamente en divorcio, tendencia al aislamiento, insomnio, mal humor, estrés, ansiedad y en los peores de los casos problemas cardíacos. Yo les pregunto, ¿tienes alguna de estos comportamientos? Y número dos, ¿valdrá realmente la pena? Y finalizo comentando, el trabajo es realmente una bendición, es una terapia ocupacional extraordinaria para nosotros, un crecimiento en todos los aspectos y facetas como seres humanos. Es realmente necesario trabajar, pero también es precioso siempre y cuando se entre dentro de los límites establecidos. Plenamente, gracias Esmeralde. Dice Tato NK, el director de Amor y Convicción, detrás de cada adicción hay una carencia interior. Totalmente. Exactamente. Nada más este, si me permite, comenta, antes de finalizar, recordarles el teléfono del patrocinador, porque no sale en la cortenilla solo por el día de hoy, en Clínica Dichar, es 214-8050 y 310-5373. Perfecto, y ahí te atienden muy bien las adicciones, todo bien, gracias. Totalmente. Dichar Clínica, terapia de estimulación térmica para el dolor y otras enfermedades. Presentó tu sección Vive.